Le pudo el ansia. El inspector jefe de antiblanqueo amalsó tal cantidad de dinero, 20 millones de pavos, que no tenía ni tiempo ni manera de blanquearlo. Hoy vamos a ver cómo se blanquea, con calma, y los trucos que usaba este tío para hacerlo, que no era tan idiota como parece, aunque ahora se está hablando de él como si lo fuera, y no llevaba un estilo de vida ostentoso ni nada similar, si ni se gastaba el dinero el tío, es lo que digo, le pudo el ansia. Él lo que hacía era señalar a los narcos dónde estaban los controles policiales para que los evitaran, lo típico de las películas, e iba a comisión. En función de cada X kilogramos metidos de droga se llevaba un porcentaje, que podía llegar al millón de euros por cada operación. De tal manera que lo que llegó a tener eran 15 millones de euros en las paredes de su chalet principal, en un falso techo y creando como una doble pared. Su casa valía 500.000 euros, no era una mansión, era un chalet con piscina de 250 metros cuadrados. No llevaba la gran vida, de hecho la apodaban el anodino, ahora entraremos ahí. Además tenía 4 millones escondidos en otro chalet, que tampoco era ninguna mansión. Muchos de sus vecinos no sabían que era policía porque constantemente estaba cambiando de coche, y pensaban que se dedicaba a la compra-venta de vehículos, pero no eran cochazos, eran coches normales y corrientes. ¿Por qué hacía esto? Porque es lo que más dificulta los seguimientos que le podían hacer otros policías y sospecharan de él. Además tenía detectores de movimiento en su casa, cámaras por todos lados, y dichos sistemas estaban alimentados por fuentes externas de respaldo para que ni un apagón les afectara. La policía lo llevaba siguiendo más de un año y medio porque un narco mencionó algo de un policía español. Y así finalmente es como llegaron a él y como le pillaron. Y como os digo, a este señor le apodaban el anodino porque llevaba un estilo, él y su familia, tranquilo. Su sueldo como policía no llegaba a los 100.000 euros al año. No era tan idiota como para ostentar a saco como hacen casi siempre los narcos. Y yo he trabajado en un despacho de derecho penal llevando clientes narcos, y su problema es que si a este tío le pudo el ansia amasando tanto dinero, a los narcos encima se lo gastan en cochazos sin tener ningún trabajo, lo cual no tiene ningún tipo de sentido y por eso siempre los pillan. Pero claro, aquí la movida es tanto dinero para no poder usarlo. Incluso guardar el dinero negro se había convertido en un problema porque no le daba tiempo a blanquearlo. Y llegó a ser un problema de tal magnitud que escondió un millón de euros en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid, sin que, en teoría, ninguno de sus compañeros sospechara esto. ¿Y cómo es posible que lo escondiera? Un millón de euros en efectivo no ocupa muchísimo. Pues no, son 2.000 billetes de 500 pavos. Los billetes de 500 euros siguen existiendo, los retiraron de circulación pero siguen existiendo. Pesaría unos 2 kilos y estos son 50 billetes, caben en un sobre, cabrían 100 en un sobre, de hecho. Por tanto, lo que él tenía en billetes de 500 serían 20 sobres, cabe en un cajón. No es tanto canteo como la gente se está creyendo que es. De hecho, los 20 millones en cajón que tenía son 40.000 billetes de 500 euros y cada uno pesa aproximadamente 1,1 gramos. O sea, 40 kilos, redondeando. Si fueran de 200 ya serían 80 kilos y tal, pero bueno, si suponemos que son de 500 euros, eran 40 kilos. Es que no era, no es gran cosa, no ocupa tanto el dinero. Pero aún así tenía tantos que incluso llegó a guardar una parte en la caseta del perro. Bueno, y bueno, ahora, para quien le interesa, os voy a dejar un vídeo de cómo se blanquean capitales correctamente, cuáles fueron los errores y por qué es interesante saber cómo se hace esto. Entiende por fin cómo se blanquean capitales, cómo se lava dinero. Esto es algo que les interesa no solo a narcotraficantes, ciberdelincuentes y políticos, sino también a jueces, abogados, policías para poder prevenirlo. Cuando lo quieren prevenir. El blanqueo de capitales es un proceso que consta básicamente de tres fases y que consiste en ocultar el origen del dinero ilegal y que parezca legal. Lo primero es saber diferenciar, como explica el experto Juan Carlos Galindo, entre dinero sucio y dinero negro. El dinero sucio es aquel que proviene de un ilícito penal, mientras que el dinero negro es aquel que proviene de la economía sumergida, que no se ha declarado. Ejemplo de dinero sucio, cobrar 10.000 pavos por vender droga o matar a alguien, aunque sería muy barato en este caso. Dinero negro, me pagan 1.000 euros por una consulta como abogado, no la declaro, no le hago factura y no pago impuestos. Mi trabajo fue legal, pero el dinero no ha sido fiscalizado. ¿Qué falló? ¿Que no blanqueaste tu dinero? Fases. La primera es la colocación, introducir dinero ilícito en el sistema financiero a partir de actividades en las que el efectivo es común. Por ejemplo, una peluquería, un restaurante. El dueño del restaurante empieza a hacer tickets. Pues mira, hoy consumieron 10 personas, pero yo pongo que consumieron 50. Pero hay un problema. Es dinero negro y encima billetes nuevos. Voy a tener que declarar la hacienda, pero aún así me saldrá a cuenta. Esto no se hace con cientos de euros, se hace con cientos de miles, millones. Y ojo, porque con el régimen de módulos es más fácil aún. Pero aún así podrían pillarme muy fácil. Entonces, si quiero hacer las cosas bien, voy a ocultar el rastro. Pasamos a la fase 2. Tienes que envejecernos, arrugarlos, arrastrarnos por el fango, pasar tu coche por encima. La transformación que consiste en transferir este dinero entre múltiples empresas. Preferiblemente en diferentes países para distanciar su origen. Aquí es donde entran en juego las famosas sociedades pantallas y los testaferros. Las sociedades pantallas se establecen en paraísos fiscales para ocultar, hacer una pantalla del propietario de los activos. Así se dificulta su rastreo, ya que los paraísos fiscales no intercambian información. Por ejemplo, constituye una sociedad en Panamá, pero a su vez creó otra sociedad en las Islas Caimán, que es propietaria de la primera, y pongo de socio principal a un testaferro. Este es un hombre de paja. Son individuos que prestan su nombre para actuar como propietarios o administradores de estas empresas. Generalmente gente insolvente, viudos, con poco rastro... Hay testaferros profesionales, es común que el mismo aparezca en diferentes tramas de blanqueo. Pues vamos, mete en cada sociedad un testaferro y constituye varias sociedades en diferentes paraísos fiscales y las vírgenes británicas y tantísimos otros, y llega tú al verdadero propietario. Y por fin, la fase 3, la favorita del narcotraficante o del político corrupto, que es la integración. Cuando el dinero retorna a ellos en forma de bienes de consumo. Son series y películas que teníais que ver sí o sí donde hay blanqueo de capitales. Tened en cuenta que el lavado de dinero permite a los cárteles generar corrupción, controlando a gobiernos y naciones enteras. Y ahora vamos a desmentir un mito. Tú puedes tener todo el dinero en efectivo en casa que te dé la gana. No hay ningún límite, como mucha gente se cree. El problema es que se te puede quemar, ocupar mucho espacio, como le pasaba a Pablo Escobar, que no tenía ni dónde meterlo y tenía que enterrarlo en el jardín, o humedecerse y deteriorarse. Lo ideal es meterlo en bolsas de plástico dentro de aluminio. Pero es que además te pueden robar este dinero. ¿Dónde lo metes? En botes de verdura, debajo de la cama, lo típico de las películas, ya está conocidísimo. Un buen sitio podría ser un cajón con doble fondo. Pero si es mucho dinero, no te va a caber ahí. Por eso hay que convertirlo en bienes. Y también para gastarlo. ¿Para qué quieres acumular dinero sin más? Donde sí hay límites es al efectivo que puedes transportar. Por ejemplo, en España no puedes ir con más de 100.000 euros por la calle, ni con más de 10.000 euros al extranjero. Tendrías que declararlo previamente. Que se puede hacer también, llevarlo en una cold wallet en cripto. Hoy en día el blanqueo de capitales cada vez está más sofisticado y es más complicado de detectarlo. Decidme si queréis que traiga algún experto para hablar de este tema. Y sígueme para enterarte de todo.